No, yo soy gijonés y español, no hay ninguna duda de eso, porque mi acento ya me delata, quiero seguir mejorando mi francés, pero no, mi casa es París, quiero decir, mi casa y mi club, y yo vivo el presente porque es una cosa que todos los coach te dicen, vive el presente, el futuro no existe, es irreal, el pasado ya no sirve, no lo vas a poder cambiar, vivo el presente, mi casa está en París, y mi club es el Paris Saint Germain.